Otro incendio se registró la madrugada de este martes al exterior del mercado municipal de Juchitán, en Goaxaca. El fuego consumió más de 30 puestos de lámina y madera. Al lugar acudieron bomberos y elementos del ejército mexicano, quienes después de tres horas lograron apagar las llamas. No hubo personas heridas o intoxicadas, solo pérdidas materiales. Mientras que en Coatzacoalcos, también en Veracruz, la madrugada de ayer se registró el incendio en el bar La Tóxica, presuntamente provocado por sujetos que arrojaron bombas Molotov, elementos de protección civil y bomberos sofocaron el incendio sin que hubiera personas lesionadas. Este incidente se da un mes después del incendio en el mar Los Mangos, el cual se mantiene cerrado por posibles extorsiones del crimen organizado.